10 cosas que debemos redescubrir en la iglesia evangélica 10 cosas no son estrategias sino verdades bíblicas principios bíblicos y necesitamos escuchar y necesitamos conformar nuestra vida y nuestro ministerio a lo que está escrito en las escrituras para empezar necesitamos redescubrir la suficiencia de la escritura vamos a 2 Timoteo capítulo 3 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús solamente por medio de las escrituras solamente por medio del evangelio el hombre puede ser salvo y no necesitamos otra cosa solamente la palabra de Dios y la proclamación fiel de ella toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reaguir, para corregir, para instruir en justicia ahora la palabra inspirado inspirado significa que la Biblia fue respirada de la boca de Dios ha salido de la boca de Dios es su palabra y hemos visto en la creación que Dios habló y creó el mundo por medio de hablar su palabra tiene poder las palabras de los hombres no pero las palabras de Dios si y tenemos que aferrarnos a lo que Dios ha dicho en su palabra y dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto completo suficiente enteramente preparado para toda buena obra muchos de ustedes han escuchado de la inspiración de las escrituras y si vas a ser cristiano si vas a administrar en la iglesia cristiana una de las cosas principales tú tienes que creer en la inspiración de las escrituras pero hay otra cosa de igual importancia la suficiencia de las escrituras y te digo que muchos que dicen que creen en la inspiración de las escrituras no creen en la suficiencia de las escrituras muchos hombres empezando iglesias sembrando iglesias a través de este mundo siempre van a los seminarios a las conferencias para aprender un nuevo método de hacer crecer iglesias y muchos de los métodos tienen más que ver con marketing que con la palabra de Dios no creen que la palabra de Dios es suficiente para enseñarnos cómo poner iglesias en este mundo cómo edificar iglesias en este mundo todo lo que nosotros necesitamos saber como cristianos se encuentra en este libro no necesitamos consultar los hombres de negocio no necesitamos consultar los psicólogos no solamente necesitamos estudiar la palabra de Dios y más que nos dependemos de la palabra de Dios más que vamos a ver el Señor obrando entre nosotros ahora hay algunas etapas muy peligrosas primeramente la iglesia pierde el evangelio es lo que hemos hecho como voy a enseñar luego nosotros necesitamos entender que hemos reducido el glorioso evangelio de Jesucristo a algunas leyes espirituales algunos principios en un folleto y si una persona dice si a cada pregunta evangelística nosotros pronunciamos a esta persona salva y le decimos bienvenido a la familia de Dios casi no se predica en el día de hoy el evangelio y puesto que no se predica no hay poder y puesto que no hay poder en la iglesia los ministros empiezan a buscar soluciones pero son soluciones de los hombres la sabiduría humana y no tienen valor tenemos que volver a las escrituras para volver al evangelio y cuando volvemos al evangelio como como se encuentra en las escrituras vamos a ver el poder de Dios en este país o cualquier otro país tú puedes decir todo el día que España es muy duro también los Estados Unidos también Perú duro pero Cristo es más fuerte su evangelio más poderoso que aún la depravidad humana necesitamos volver al evangelio algunos de ustedes están diciendo ahora mismo pero yo sé lo que es el evangelio bueno vamos a ver para continuar en este tema vamos un ratito a Isaías 8 un texto que nos debe asustar Isaías 8 versículo 19 y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susuren hablando responder no consultará el pueblo a su Dios consultará a los muertos por los vivos a la ley y al testimonio si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido en muchos de los libros acerca del crecimiento de la iglesia yo veo marketing de los hombres de negocio en mucha de la consejería cristiana yo veo psicología secular una mezcla y hermanos yo les digo no hay ningún matrimonio entre la biblia y la psicología no hay ningún acuerdo entre estas dos disciplinas contrarias en vez de apoyarnos en la sabiduría humana tenemos que volver a apoyarnos en la palabra de Dios y si una persona no habla conforme a las escrituras es porque no tiene luz pero como vamos a saber si habla conforme a las escrituras a menos que nosotros estudiemos las escrituras tengo una pregunta ¿cuantos de ustedes no deben levantar la mano pero cuantos de ustedes estudian la palabra de Dios por lo menos cuatro horas cada día no estoy riéndome ok ¿cuantos de ustedes estudian la palabra de Dios tres horas cada día? ¿cuantos estudian la biblia dos horas cada día? ¿cuantos estudian la biblia una hora cada día? ¿cuantos estudian la biblia media hora cada día? Moisés dijo que no es una pequeña cosa es nuestra vida mi pregunta es ¿dónde están los hombres de Dios? me parece que todos han llegado a ser administradores hombres muy ocupados pero no hombres que simplemente se quedan allí en silencio ante el trono de Dios hermanos hermanos este libro tiene todas las respuestas pero nosotros tenemos que trabajar es como una mina pero hay que clavar algunos de los hombres que yo conozco que admiro que he estudiado si pasan cuatro horas cada día en la palabra y tres y dos es necesario si eres pastor tienes que volver a tu trabajo tu tarea principal estar en la presencia de Dios pero estoy demasiado ocupado para hacer tu tarea más importante ahora vamos a Jeremías un ratito 17 5 así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada un lugar que es como un desierto espiritual una vez has dicho de España que es casi como un desierto espiritual entonces como vamos a arreglar el problema por medio de dejar de confiar en nuestra propia fuerza nuestra propia sabiduría y aferrarnos a la palabra de Dios y dice versículo 7 bendito bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto y todos ustedes recuerden Salmos capítulo 1 dice básicamente lo mismo el hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche ahora otra cosa tenemos que redescubrir el segundo punto tenemos que redescubrir el estudio y el ministerio de la palabra vamos un ratito a Hechos capítulo 6 Hechos capítulo 6 versículo 1 en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas servir a las mesas es importante es un ministerio muy importante el Señor dice que si nosotros no damos alimento a los pobres cristianos ni somos cristianos pero escuchen lo que la palabra de Dios está diciendo los apóstoles sabían que su ministerio principal era la palabra de Dios Dios cuántas veces ha dicho que su pueblo se destruye por falta de conocimiento y tiene que recibir conocimiento del púlpito si pero también por medio del ejemplo del pastor cuando ven a un pastor dedicado a la palabra de Dios ellos también se motivan a dedicarse a la palabra y también dice en versículo cuatro y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra es imposible tener un ministerio de la palabra de Dios sin un ministerio de oración los hombres que admiro Spurgeon el gran predicador de Inglaterra también era un hombre de oración Tosa el profeta de los Estados Unidos un hombre de oración Calvino un hombre de oración Lutero un hombre de oración los puritanos David Brainerd hombres de oración hermanos es nuestra tarea principal vivir en la palabra de Dios y orar una vida saturada en la palabra de Dios una vida saturada en la oración ahora yo sé que estamos saltando por muchos versículos pero vamos a continuar vamos a Estras Estras Capítulo 7 porque Estras versículo 10 porque Estras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová él había decidido en su corazón con la parte más profunda de su ser un compromiso profundo él había decidido a dedicarse al estudio de la palabra de Dios pero no solamente estudiar cumplir lo que él encontró en la palabra de Dios acerca de la voluntad de Dios entonces un hombre que estudia y un hombre que se preocupa por la santificación un líder en la iglesia tiene que ser un hombre entregado un hombre que tiene progreso progreso que se ve una persona puede después de 3 4 5 años puede observar su vida y ver que está creciendo mire el pastor es más maduro ahora está creciendo más la esposa mirando a su esposo yo puedo ver que mi esposo está creciendo en la palabra de Dios y está conformándose más y más a Cristo los hijos mismos pueden ver a sus padres creciendo en su obediencia a la palabra de Dios y dice para ingerir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos tres etapas muy importantes sabe que todos tienen su opinión acerca de todo y dicen que tienen el derecho de tener su opinión pero la opinión de los hombres no tiene ningún valor siempre queremos hablar pero primeramente necesitamos estudiar para que cuando abramos la boca la palabra de Dios salga y no nuestras opiniones la palabra de Dios un pastor muy anciano una vez me dijo debes poder citar un versículo cada vez que das tu opinión para respaldar lo que estas diciendo una buena enseñanza no es cierto ahora necesitamos redescubrir la suficiencia de las escrituras el estudio y ministerio de la palabra y necesitamos también volver a la oración otra pregunta ¿cuántos de ustedes orden tres horas cada día o dos horas cada día o una hora cada día o media hora cada día ¿sabe qué hermanos yo tengo tres hijos Ian tiene ocho años Ian tiene ocho años Evan tiene seis años y Rowan mi hija que es la hija más hermosa del mundo que tiene casi tres años ¿cómo no voy a orar? ¿cómo no voy a ponerme ante el Señor y orar? tengo una esposa su santificación es muy importante porque el Señor me va a juzgar a mí si ella no está creciendo si como su esposo yo tengo la responsabilidad de ella los misioneros ¿cómo no voy a orar? la gente inconversa a través de todo el mundo mirándome en el espejo y viendo mis debilidades ¿cómo no voy a orar? ¿no tienes miedo vivir sin la oración? debes tener miedo debes vamos a ver algunos versículos importantes con respeto a este tema primeramente vamos a voy a tener que cortar una parte de eso porque es muy largo vamos a Lucas 18 versículo uno también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar él no está hablando metamórficamente él no está hablando poesía aquí él está hablando en serio literalmente mira lo que dice la necesidad de orar siempre y no desmayar porque dice no desmayar porque es muy fácil empezar a orar es muy difícil continuar días semanas meses años probablemente el hombre que yo admiro más de todos los hombres que han vivido es un hombre de Inglaterra que se llamaba Jorge Müller que hombre de oración oró por sus amigos oró por sus amigos cuando murió tres de ellos todavía en conversos se convirtieron durante el velorio toda su vida orando yo pienso en mi mamá que ya está en el cielo con su señor años y años y años a pesar de mi rebeldía un hijo inconverso en moral un borracho de verdad yo les digo cuando ella murió hace dos años yo tenía miedo quien va a orar por mi ahora mi misterio va a disminuir la oración y mira la promesa que tenemos aquí había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia wow y dijo el Señor oír lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él no de vez en cuando sino día y noche se tardará en responderles pero el último versículo es un poco triste os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo de Dios del hombre hallará fe en la tierra es como si Jesús estuviera diciéndolo así mira si ustedes perseveren en la oración si ustedes continúan en la oración Dios puede hacer cosas increíbles cosas grandes cosas más allá que lo que ustedes pueden pensar o imaginarse pero ya pero cuando vengo de nuevo no sé ustedes van a estar creyéndome hermanos hay una cosa que yo sé todo se puede en oración hay un problema si me pongo de rodillas si me quedo ahí el Señor va a resolver el problema o el me va a fortalecer para que yo pueda aguantar el problema un hombre que ora puede tirar las puertas grandes puede mover montañas es mi oración que el Señor obre en tu vida para hacerte más y más y más débil para que tengas que aferrarte más y más a Él en la oración y más que oras más que verás el poder de Dios en el día en el día de hoy hay un redescubrimiento de las verdades antiguas de Spurgeon de Martin Lloyd Jones de los puritanos y yo regocijo en todo en todo eso pero no solamente necesitamos la doctrina necesitamos su manera de vivir no solamente conocían a Dios esos hombres también oraban a su Dios y veían lo que su Dios podía hacer hermanos Dios es absolutamente soberano de eso no tengo duda pero en el misterio de su providencia hay tantas cosas que no tenemos tantos milagros que no vemos porque no oramos no oramos y no continuamos en la oración no sé si voy a poder explicarlo bien pero una cosa que temo estar ante el Señor y Él me dice Pablo si solamente supieras todo lo que yo podría haber hecho a través de ti y no me pediste no me pediste confiaste en tu brazo y no confiaste en mí si Pablo estabas trabajando y trabajando agotándote agotándote en mi nombre pero en vez de trabajar tanto deberías haber orado Martín Lutero dijo la cosa la cosa se hace se cumple en la oración también el hijo tengo tantas cosas que hacer hoy día que tengo que orar por lo menos tres horas y no voy a poder cumplirlas mide su mentalidad la oración ahora también vamos un ratito a Mateo 7 es uno de los textos favoritos míos Mateo 7 también uno de los textos favoritos de Carlos Spurgeon Mateo 7 7 Pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan es una promesa una promesa no solamente a los apóstoles no solamente a la iglesia en el primer siglo es una promesa es una promesa para nosotros para nosotros vas a creer vas a creer vas a correr al trono de Dios vas a quedarte ahí pidiendo hasta que el Señor diga sí o el Señor cambie tu corazón si es soberano pero el desea dar mucho más que lo que nosotros podemos creer es muy triste en el día de hoy todos nosotros en el mundo en el día de hoy tenemos que pelear contra el humanismo el pensamiento secular los gobiernos antibíblicos todo y tenemos problemas es una lucha muy fuerte nosotros nos cansamos nos agotamos y cuando no hay éxito en la iglesia buscamos a los hombres de negocio para encontrar una manera de hacer crecer la iglesia buscamos un nuevo método en vez de ponernos de rodillas y luchar hasta pelear en oración hasta que el Señor se levante hermanos algunos de ustedes van a saber exactamente lo que estoy diciendo el Señor puede demorar años en contestar una oración pero el momento que el se levanta la cosa se hace ¡pum! así ¡pum! oh hermanos podemos trabajar luchar o podemos quedarnos ante su trono y ver la gloria de Dios la gloria de Dios ahora debemos volver a la suficiencia de las escrituras debemos volver al estudio y ministerio de la palabra debemos volver a la oración pero también debemos redescubrir el conocimiento de Dios y sus atributos esa es una cosa es un punto muy importante para mí es una queja muy grande también que tengo vamos a Jeremías capítulo 9 versículo 23 así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas más alávese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová a veces cuando un joven se gradúa del seminario un seminario yo le pregunto joven ¿cuántos semestres cuántos años en el seminario estudiaste los atributos de Dios? dos semanas seis semanas bueno ahora que te has graduado ¿cómo vas a estudiar para conocer a Dios? bueno pastor yo no había pensado mira tú vas a ministrar en el nombre de Dios y has pasado algunas semanas o meses estudiando los atributos de Dios hermanos mira en las iglesias presentes acá ¿cuántos de ustedes han hecho un estudio muy largo de quién es Dios los atributos de Dios? ¿cuántos predicadores predican sobre los atributos de Dios? ustedes no pueden ver somos un pueblo que no conoce a Dios ¿cómo vamos a tener fe? ¿cómo vamos a caminar en santidad si no estudiamos la verdad principal en las escrituras? Daniel dice los que conocen su Dios van a ser fuertes estudiamos un montón de cosas estamos tan ocupados en la iglesia pero rara vez se encuentra una persona que ha hecho un estudio profundo de quién es Dios y por causa de esto hay idolatría en la iglesia aún en la iglesia evangélica domingo en la mañana es la hora más grande de idolatría en la semana porque personas están adorando a Dios con ideas equivocadas un Dios según su imagen un Dios según su manera de pensar una vez un pastor me dijo Pablo quiero que vengas a mi iglesia y que hagas un estudio de una semana de los atributos de Dios y yo le dije bueno pastor no creo que no creo que sea sabio hacer eso y él me dijo pero por qué bueno no quiero dividir tu iglesia y él dijo dividir la iglesia cómo vas a dividir la iglesia con un estudio de los atributos de Dios y yo le dije bueno cuando yo empiezo a enseñar la doctrina de Dios según las escrituras y conforme a la historia de la iglesia una enseñanza clásica conforme a los reformadores los puritanos Spurgeon si yo enseño tu iglesia lo que ellos enseñaban y lo que se encuentran en las escrituras cuando yo empiezo a enseñar sobre la soberanía de Dios o la justicia de Dios o la ira de Dios va a haber personas en tu iglesia que se van a levantar y van a decir este Dios no es mi Dios no es el Dios que adoro porque no están adorando al Dios de las escrituras están adorando un Dios que se le parece a Papa Noel de verdad de verdad hermanos mi Dios es un Dios de amor mi Dios también también mi Dios es un Dios que tiene indignación todos los días mi Dios es un Dios que salva también el mío pero también mi Dios es el Dios que mata y juzga y condena mi Dios es el Dios que edifica el mío también y también destruye y hace todo lo que Él quiere en el cielo y la tierra y el infierno no es un Dios humanista es un Dios feocéntrico cristocéntrico un Dios que dice todo lo que he hecho he hecho para mi hijo creo este mundo para mi hijo si te he salvado es para mi hijo si creo un mundo nuevo un cielo nuevo una tierra nueva es para mi hijo vivimos en el día de hoy en la iglesia evangélica todo se centra alrededor del hombre todo para el hombre no 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 todo para él todo para él todo para él vamos a un ratito a salmos capítulo 50 el pueblo que no conoce su Dios está expuesto al pecado y fácilmente peca el conocimiento de Dios santifica al pueblo de Dios vamos a ver salmos 50 16 pero al malo dijo Dios que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras si veías al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre ponías infamia estas cosas hiciste y yo he callado pensabas que de cierto sería yo como tú el problema más grande en la iglesia evangélica es que nosotros creemos que Dios es como nosotros que Dios está de acuerdo con nosotros nosotros pensamos que el pecado no es gran cosa entonces Dios también piensa igual no nosotros pensamos que la separación del mundo no es algo importante y nos acercamos a Dios sucios contaminados pensando que Dios es igual como nosotros mira hermanos Dios no es como nosotros Dios no es como nadie una pregunta que escuché una vez un teólogo R.C. Sproul él preguntó él preguntó una vez ¿qué es más cerca a Dios más como Dios un arcángel o un gusano cuál de los dos es más como Dios un arcángel o un gusano la respuesta ninguno porque no hay nadie como él nadie él no es como nosotros simplemente más grande no él no es como nosotros y Dios no va a conformarse a nosotros tenemos que conformarnos a él pero no podemos hacerlo si el mundo nos influencia más que las escrituras tenemos que conocer a Dios un punto más y vamos a terminar esta lectura tenemos que volver al evangelio verdadero bíblico histórico cuando una persona testifica en el día de hoy ¿cómo testifica? más o menos así entre los evangélicos es lo que yo he visto en Estados Unidos Sudamérica diferentes partes de Europa yo no sé yo no conozco España pero vamos a ver en el día de hoy ¿cómo se evangeliza? una persona se acerca a un hombre en la calle y dice señor me gustaría hacerle algunas hacerte algunas preguntas ¿sí? ¿cómo no? señor ¿te das cuenta que eres un pecador? y él dice pues sí todos somos pecadores ¿no? sí somos pecadores todos señor ¿te gustaría ir al cielo? pues sí ¿quién no? por supuesto quiero ir al cielo ¿ok? entonces Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y el hombre y el hombre dice ¿de verdad él tiene un plan maravilloso para mi vida? sí yo tengo un plan maravilloso para mi vida también y tú estás diciéndome que Dios si yo recibo a Dios él va a ayudarme lograr todos los planes en mi vida o algo así bueno ¿qué tengo que hacer? solamente tienes que repetir esta oración pidiendo a Cristo que entre en tu corazón pero tienes que orar sinceramente ya vamos y ora y después de la oración el cristiano dice bienvenido a la familia de Dios ahora eres cristiano ¿y cómo sabes? ¿y quién dio a ti la autoridad de decir tal cosa? a menos que eres el Papa no tienes este poder mira si una persona dice que es un pecador no significa nada el diablo sabe que es pecador la pregunta no es señor ¿sabes que eres pecador? la pregunta es señor te he predicado el evangelio ¿has escuchado las buenas noticias de Dios en la persona de Jesucristo? ¿ha cambiado tu corazón? el pecado que antes amabas ahora odias la justicia que antes odiabas ahora amas señor mientras yo te he predicado el evangelio el señor ha hecho algo en tu corazón ¿has cambiado? y la pregunta no es señor ¿te gustaría ir al cielo? la pregunta es señor ¿qué es conocer a Dios? el Dios que has aborrecido el Dios que has ignorado toda tu vida algo ha pasado a tu corazón ahora tienes un deseo conocer a Dios y una invitación para recibir el evangelio no es una oración que una persona debe repetir Cristo no no dijo el tiempo se ha cumplido el reino de Dios ha venido ahora ¿quien quiere pedirme para que yo entre en su corazón? el dijo que el hombre tiene que arrepentirse y creer pero el mensaje del evangelio también no se predica en el día de hoy mira el eje el centro del evangelio es un problema un dilema si Dios es justo el no te puede perdonar ese es el problema principal y una parte esencial del evangelio si Dios es justo el no te puede perdonar ¿porque Cristo murió en la cruz? porque si Dios es justo el no te puede perdonar les voy a dar un ejemplo vamos a decir que tu regresas de la conferencia llegas a la casa y un asesino ha matado a toda tu familia y el asesino todavía está en la casa parado allí con sangre en las manos tú lo agarras lo atas con una soga lo llevas a la policía y la policía lo lleva al juez y este hombre asesino culpable que ha matado a toda tu familia ahora está ante el juez y el juez dice bueno yo soy un juez de amor entonces te perdono estás libre y el juez y el juez y el asesino salen del edificio brazo en brazo ¿cómo vas a responder? vas a decir caramba este ese juez es un buen hombre es un hombre lleno de amor y compasión necesitamos más jueces como él no tú vas con furia tú vas a llamar no los periódicos los oficiales tú vas a protestar tú vas a hablar con las cadenas de televisión tú vas a decir que hay un juez que es más corrupto que es peor que el mismo criminal que mató toda tu familia ¿por qué? el juez tiene que hacer justicia entonces la pregunta ¿cómo puede Dios ser justo y a la vez perdonar o justificar al pecador? algunos de ustedes nunca han escuchado lo que estoy diciendo ahora pero es el centro del evangelio el evangelio no tiene sentido aparte de lo que he compartido ahora y muchos de ustedes nunca lo han escuchado ¿cómo puede un Dios justo justificar a él que tiene iniquidad? vamos a un ratito a proverbios mira proverbios 17 proverbios 17 15 aquí tenemos el problema el que justifica al impío y el que condena al justo ambos son igualmente abominación a Jehová podemos cortar la frase el que justifica al impío es abominación a Jehová si un juez justifica al impío es abominación a Jehová entonces ¿cómo puede Jehová justificar al impío sin llegar a ser abominación? algunos evangelistas dicen equivocadamente en vez de ser justo contigo Dios te amó entonces ¿el amor de Dios es injusto? Dios no puede negar un atributo suyo Dios no puede pasar por alto o ignorar su justicia para perdonar al culpable Dios Dios primeramente tiene que satisfacer su justicia Dios nos cuenta ¿cómo va a hacerlo? Dios llega a ser hombre camina sobre la tierra el hijo de Dios Dios en la carne vivió una vida perfecta perfecta siempre agradando al padre sin falla impecable y conforme al plan de Dios él va a la cruz y en la cruz él llevó el pecado de su pueblo y toda la ira toda la furia todo el aborrecimiento de un Dios santo injusto contra la maldad cayó sobre su propio hijo han leído en Isaías mas Jehová quiso quebrantarlo Cristo tomó bebió la copa ¿qué estaba dentro de la copa? la ira de Dios ¿tú piensas que Cristo estaba en Getsemane temblando y orando con angustia porque tenía miedo de una cruz romana un látigo ¿cómo puede ser? porque la historia nos dice que los mismos discípulos de Jesucristo los primeros tres siglos en el imperio romano muchos de ellos fueron crucificados y al revés cubiertos de brea y prendidos para proveer luz para las calles de Roma y la Biblia no la Biblia la historia dice que muchos de ellos subían a la cruz cantando himnos y gozoso porque podían sufrir en el nombre de su Señor y tú vas a decirme que el capitán de su salvación está en Getsemane con angustia hermanos él no temía la cruz que temía Dios mío Dios mío porque me has abandonado en la Santa Trinidad a través de toda la eternidad una comunión perfecta entre el Hijo y el Padre Dios no creó el mundo porque tenía necesidad él creó el mundo por causa de su superabundancia y él creó el mundo para su Hijo pero en la cruz esta relación rota alguien tenía que sufrir fuera de la esencia favorable de Dios alguien tenía que beber la copa de la furia el odio el aborrecimiento de un Dios santo Cristo cuando él tomó la copa cuando bebió la copa él dijo consumada es que significa con su muerte el satisfizo una vez una vez para siempre la justicia de Dios contra nosotros siendo satisfecha la justicia de Dios ahora Dios puede perdonar al pecador sin dejar de ser justo porque Dios mismo pagó por el crimen algunos de ustedes nunca han escuchado es de verdad como podemos predicar el evangelio si solamente tenemos un evangelio reducido y sin poder un folletito con cuatro leyes espirituales como podemos predicar el evangelio por eso hermanos tenemos que saber lo que la Biblia dice acerca del único mensaje que puede salvar al hombre también predicar la resurrección no solamente la muerte la resurrección la resurrección buenas noticias y malas noticias depende de quien eres buenas noticias malas noticias porque digo eso la resurrección primeramente es la declaración pública de Dios de que el Hijo de Dios su muerte satisfizo una vez para siempre la justicia de Dios a favor del pueblo de Dios pero también la resurrección es una señal de que este Cristo que murió crucificado ahora está en el cielo exaltado a la diestra de su Padre y Él no solamente es Salvador es Señor el Señor Soberano ustedes recuerden cuando José no sus hermanos le metieron en el pozo como si estuviera muerto de ahí de ahí le sacaron del pozo casi como una resurrección y Él se fue a Egipto y en Egipto entre los gentiles Él fue exaltado y cuando Él llegó al trono del faraón el faraón dijo nadie va a hacer nada en toda la tierra a menos que tú lo digas cuando el Hijo de Dios subió al cielo y se acercó al trono de Dios Dios el Padre le miró y dijo nadie hará nada en la tierra el cielo o el infierno sin tu permiso eres el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores son buenas noticias malas noticias para algunos Salvador para otros el Juez sabe que hermanos algunos predican bueno el cielo es el cielo porque Dios está y el infierno es el infierno porque Dios no está no es lo que la Biblia enseña el cielo es el cielo porque Dios está y el infierno es el infierno porque Dios está sí presente en el infierno juez una cara de venganza y juicio terrible Dios no es un Dios domesticado como el Dios de los evangélicos no 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 es peligroso pero es bueno es bueno otra cosa después de predicar el evangelio no debemos manipular a las personas no debemos manipular tenemos que rogarles que se arrepientan y que creen pero no podemos diseñar un folleto para hacer su decisión más fácil y nosotros no tenemos el poder de darles seguridad si una persona clama al Señor y dice Señor sálvame y dice que cree y estoy presente yo voy a regocejarme y si ellos me dicen Pablo ahora creo yo voy a decir gloria a Dios si de verdad crees eres salvo pero si tú sales de aquí esta noche y tu vida no empieza a cambiar y el Señor no empieza a trabajar en ti una obra de santificación y si tú vuelves al mundo es evidencia que nada sucedió acá esta noche porque la santificación es la evidencia de la justificación hay tantas personas en Europa y tantas personas en los Estados Unidos y Sudamérica que están confiando en la sinceridad de una decisión aunque viven como el diablo ¿te das cuenta? ¿cuántas personas cuando les hablamos el Evangelio dicen ah no te preocupes hace años yo tomé mi decisión hace años yo oré sin darse cuenta que la evidencia de la salvación es que el Dios que comenzó la buena obra todavía está perfeccionándola por eso cuando la iglesia en Corinto no estaba viviendo conforme al Nuevo Testamento y muchos estaban viviendo en inmoralidad Pablo dijo que deben examinarse a la luz de las escrituras para ver si de verdad eran creyentes el Evangelio hermanos el Evangelio ahora vamos a orar y vamos a tomar un break de algunos minutos para que ustedes puedan descansar y luego vamos a entrar de nuevo y tengo cinco puntos más que me gustaría compartir con ustedes oremos hermanos Padre Santo te pido en el nombre de Cristo que que Señor que uses lo que estamos enseñando Señor Señor España 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 te hago recordar España Señor de todas las naciones de todos los pueblos de todos los idiomas Señor España España Señor yo sé que que me oyes en el nombre de Cristo España España amén amén Gracias. 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 Gracias.